Vamos a acatar un momento hermanos para alabar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Apoyémoslos hermanos. No tengo el amor mucho de ello. No lo jale mucho. Gloria al Señor. Empieza Pedro, empieza. Vamos a empezar. Sin temor ahí. Mientras Jesús caminaba sobre el agua del mar, Mientras Jesús caminaba sobre las aguas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven. ¡Rábelo! Mientras que no caminaba, la duda le acompañaba. Mientras que no caminaba, la duda le acompañaba. Ahora vemos a Pedro como clama el Señor. Ahora vemos a Pedro como clama el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezo, sálvame que perezo, sálvame que perezo, sálvame que perezo. A la palabra de Dios, por eso al mar profundo, aquí se lo tiró, y vino un pez muy grande, como un pez lo trabó, porque no le hizo caso, a la palabra de Dios, porque no le hizo caso, a la palabra de Dios. Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Adán no respondió, porque no le hizo caso, a la palabra de Dios. Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Adán no respondió, porque le producía yo, a cada árbol prohibido, la fruta encomió, y se va a quedar de aquí, me voy para Jerico, y ahora me ha limpido, y yo te voy a obedecer, y va a Dios, y va a tu alma, pero no te dejó, con ti, vamos a dejar de aquí, scratch de aquí, me voy para Jerico, y ahora me ha limpido, y yo te voy a obedecer, y va a Dios, y va a tu alma, pero no te dejaré, con quien quiera que tú vayas también a Jerico, venceré porque él está conmigo, venceré, 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 venceré conceder el nombre del Señor, que lindo, que no había victoria, que habrá mucho conocido, al cielo de la gloria, yo digo que sí, que victoria, ya tendremos, y aunque no tengas pruebas, al cielo llegaré, y aunque no tengas pruebas, al cielo llegaré, y hasta allá de la batalla, que no hay nada, y no hay nada, y no hay nada, y en la batalla, y hasta allá de la batalla, y en la batalla, y en la batalla, y en la batalla, y todos estamos en la batalla, con Jesús yo iré, En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego ha encendido, en el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Todos cantemos el fuego, para que esto se sienta sabroso. Mi corazón está, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Bautiza a tu pueblo, Jehová, bien, apoilito, libéralo. Mi corazón está, en el fuego caer, caer, el altar de Dios, 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 el altar de Dios. Y los reyes de maravanas, Señor, el fuego caer, caer, el altar de Dios, el altar de Dios, el altar de Dios. y los creyentes alabanza el señor paseate en la cadena paseate en la cadena paseate en esta iglesia paseate en esta iglesia con poder con poder se muere y se muere se muere con poder se muere y se muere en la mano de Dios señor que era sataná que lo oigan todo el mundo Puedes ni lo probar, si me ha dejado nada Puedes ni lo probar, si me ha sacado nada Dime a él que me deje en paz Dime a él que no vuelva a amar Dime a él que me deje en paz Dime a él que no vuelva a amar Corte a cabeza ¡Agogía! 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 Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. Yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a la barra de Dios. ¡Gracias!